Además de los datos reales sobre el coronavirus que ya te mostré en un vídeo anterior, te traigo hoy 20 de febrero de 2020, dos noticias impactantes que sin lugar a dudas confirman la conspiración. Luego te mostraré las pruebas de que el gobierno chino está incinerando cuerpos masivamente para ocultar que son decenas de miles los muertos y que además están haciendo desaparecer a los disidentes políticos. Todas las fuentes a las que hago referencia están en la descripción del vídeo. El 23 de diciembre de 2019, cuando apenas había iniciado el brote de coronavirus en Wuhan, el Wanchitong Examiner publicaba, oculto en una media, investigador chino acusado de contrabandear ampollas de material biológico fuera de EEUU. Un investigador chino fue arrestado el 8 de diciembre de 2019 por intentar contrabandear ampollas de algún tipo de material biológico en un vuelo de EEUU a China. En el equipaje de Shang Tsung-sen de 29 años, los funcionarios de aduana encontraron 21 ampollas que contenían un líquido marrón envueltas en una bolsa de plástico y escondidas en un calcetín. Los oficiales también encontraron una computadora portátil perteneciente a un ciudadano chino cuyo nombre no aparecía en las declaración jurada. Días más tarde aparecía esta otra noticia. Charles Leiberg, catedrático de la Universidad de Harvard y dos ciudadanos chinos acusados de espiar para China. Charles Leiberg, responsable del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Harvard, fue arrestado el martes 28 de enero de 2020 y acusado de falso testimonio. Los investigadores de nacionalidad china, Xiang Qing-she y Zhang Zeng, también fueron acusados. Actualmente se encuentran en China. Zeng había sido detenido y trasladado el 30 de diciembre de 2019 del aeropuerto internacional Logan de Boston cuando le encontraron escondidas en su equipaje ampollas de material biológico desconocido. ¿Te queda ahora alguna duda de que el coronavirus es un arma biológica? Pero hay más aún. En este ataque el gobierno chino es cómplice de la matanza. La cuarentena se convirtió en un pretexto para perseguir y hacer desaparecer a disidentes políticos. Y para que no queden evidencias de que mienten con la cantidad de muertes por la infección y por la masacre de inocentes, se están preparando entonces del equipo necesario. En este tweet publicado por una ciudadana china puedes ver cómo despachan un incinerador móvil en un puerto de China. Los caracteres que aparecen en el frente pueden traducirse como cabina para procesamiento de restos animales y de basura. Por otro lado el partido comunista pide al exterior un millón de bolsas para cadáveres y pone también a sus fábricas a producirlas. Después de que una funeraria de Wuhan solicitara ayuda para transportar las bolsas de cadáveres, se reveló que el gobierno chino se apresuraba a fabricar millones de bolsas para cadáveres además de encargar un millón más en el extranjero. Es decir, que no sólo están ocultando las decenas de miles de personas que murieron por la infección, sino que además ocultan la persecución y desaparición de personas quemando sus cadáveres como lo hacían los nazis en los campos de concentración o los militares latinoamericanos durante los periodos de dictadura. Esta es la verdad de lo que ocurre en China. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.